Bueno, lo primero que tenemos que entender es que las empresas y los activos de las empresas eléctricas, la inmensa mayoría han sido privados siempre. Aquí en España hay una especie como de mito creado con... ...el caso. Iberguero, Hidrola, Fenosa, Viesgo, Unión Eléctrica, etcétera, etcétera. Todas esas empresas siempre fueron privadas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que si el gobierno quiere nacionalizar los activos de las empresas eléctricas, va a tener que desembolsar centenares de miles de millones de euros, que no tiene. Segundo, si quiere nacionalizar los activos de las eléctricas, tiene que demostrar que hay un proyecto empresarial viable, cosa que tampoco existe. Adicionalmente, en Europa, está precisamente en contra de las directivas europeas aumentar la concentración, sea con empresas nacionales o con empresas privadas. Da igual. La idea de que en España hay un origopolio es una sandez, con todos mis respetos, y sin ningún respeto, por otro lado, porque los intereses económicos de las empresas son completamente diferentes entre ellas, cualquiera que los mide. Tienen estrategias diferentes, unas están más orientadas a renovables, otras están más orientadas a térmica, otras tienen un concepto multi-utility, etcétera. Esto es una entelequia, que está basada en la idea de que una empresa pública básicamente genera servicios, bienes y servicios más baratos. La evidencia de la propia Andesa, cuando era pública, y la evidencia de las empresas públicas en Italia o en Grecia, es que no generan electricidad ni bienes ni servicios más baratos. De hecho, la evidencia es que en los países donde hay una preponderancia de empresa pública, excepto en Francia, donde lo que tienen es fundamentalmente energía nuclear, que no es lo que quiere Podemos ni lo que quiere el PSOE, en Italia o en Grecia, la energía es más cara que en la media de la Unión Europea. Entonces, la idea de que empresa pública es igual a la electricidad más barata, se desmonta sencillamente. La tarifa es cara porque la ha llenado el gobierno, es decir, los políticos, de impuestos, costes fijos y sobrecargos. Todo eso son políticas directas decididas por los gobiernos. Por lo tanto, pensar que esos mismos gobiernos que han llenado la tarifa de impuestos y de costes fijos van a, de repente, tener una actividad diferente es completamente ridículo. La razón también con la que se desmonta es si el gobierno, que es el que fija la tarifa regulada, es el que ha diseñado la tarifa regulada, resulta que la tarifa regulada es entre un 12% y un 14% más cara que la de las comercializadoras privadas, pues también nos demuestra que hoy no tendríamos la luz más barata. Entonces, todo esto es simplemente el subterfugio de siempre. El gobierno lo que intenta es desviar la atención de un problema creado por las políticas de los gobiernos, de los estados. El precio del CO2 se ha disparado y eso es una decisión política, eso es por diseño, no es por casualidad, por el precio del CO2 este gobierno va a recaudar más de 2.300 millones de euros y entonces intenta desviar la atención hacia las empresas que son el 30% de la tarifa y que además son las únicas que invierten y además las únicas que creen empleo. ¡Gracias!